Saludos mi gente, bienvenidos a este pequeño video, vaya que me tomé el tiempo para venir a explorar mi jardín de noche y me encontré con algunas maravillas que solo puede ver en mi canal, síganme, miren que bonito esto, me recibe una noche maravillosa y como no voy a estar fascinado y agradecido con la vida, si miren con Dios, miren que hermoso eso, miren como no puedo pasar para el otro lado, miren, la Queen of the Night o la llamada Reina de la Noche, ella revienta en las noches, no más, voy a ver si me paso para el otro lado para mostrárselas de cerquita, Mientras unas despiertan, otras duermen, vaya que la naturaleza es así, bien sabia, gracias a Dios, vamos a ver, vamos a entrar por aquí, Miren esto mi gente, miren esto, no esperaba encontrarme con esto, miren esto mi gente, para los que vieron cuando sembré este arbolito, miren, yo no pensé que floreaba esta época en otoño, Lo raro es que yo compré este arbolito porque daba flores rosadas, por los que no han visto mi video vayan a verlo, cuando yo lo planté estaba lleno de flores rosadas y ahora me lo voy a encontrar con flores blancas, Oh que bárbaro, miren, miren esto, miren, no pensé que floreara en otoño, esto significa que este arbolito, puedo llegar a pensar que en otoño, aquí está, miren, Whipping pink cherry, miren, y ahora resulta que tiene flores blancas, que está pasando aquí, que alguien me explique, miren, miren, flores blancas, Ah, y esto no es nada, miren, con lo que me encuentro mi gente, miren, miren esto mi gente, y como no estar maravillado yo con mi jardín, miren si hasta de noche me reciben así, Les presento la hermosa reina de la noche, wow, ella revienta justamente a esta hora, a las doce de la noche, miren que hermoso, esto es bello, esto es maravilloso, esto es hermoso, mirenla, puedo tocarla y sentir, sentir la naturaleza en mis manos, Esto es hermoso, esto es maravilloso, wow, wow, esta matita, este año me ha dado flores, ay, hasta que ella también, celosa, que no le ha hablado a ella, ay, miren que bonita está esta, oh my God, mirenla, pero miren esto, me maravilla, Esto me motiva a seguir cuidando mi naturaleza, denle a mis videos, compártalos y suscríbanse aquí, En, cardineando de noche con Jepeabel, chao, chao, denle a mis videos, wow, esta yukita se ha caído, quiere más tierra, se ha caído de que lado, ah, miren mi hermoso, miren, miren que hermoso está, bueno, esto me ha sorprendido, la verdad, miren esto, sí que me he quedado sorprendido, Así que, mi gente, denle a mis videos, compártanos y suscríbanse, oh, qué preciosa mi romelia, para más videos, chao, chao, saludos a todos, a todos, los del mundo mundial, chao, chao.